Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Tu Cocina Pétalo. Hoy te voy a enseñar a preparar una crema de alcachofas. Y los ingredientes que vamos a utilizar son Corazones de alcachofa en escabeche Perejil fresco Albahaca deshidratada 35 gramos de mantequilla 200 mililitros de caldo de pollo sin grasa 200 gramos de crema ácida 25 gramos de fécula de maíz Y una taza de leche evaporada. Vamos a comenzar cortando los corazones de alcachofa por la mitad. Es mucho más práctico utilizar corazones de alcachofa Que ya vengan enlatados o en escabeche Porque la alcachofa fresca, además de que tardamos mucho en limpiarla Es dura y tarda demasiado tiempo en cocerse Estos ya están suaves Y son perfectos para una ocasión como esta Ahora vamos a pasarnos al sartén Para situar los corazones de alcachofa en un poquito de mantequilla Es importante que el sartén no esté muy caliente Ya que la mantequilla se quema fácilmente Y voy a agregar un chorrito de aceite vegetal Una vez que la mantequilla esté derretida Agregamos los corazones para que se acitronen Y después de 10 minutos Nuestros corazones de alcachofa se van a ver así Agregamos la albahaca seca para darle buen sabor La ventaja de este procedimiento Es que podemos sustituir la alcachofa Por espárragos, cebolla, zanahoria O la verdura que más nos guste Apagamos, dejamos que se enfríe un poquito Y pasamos a la licuadora para moler Después vamos a colar Y pasamos a una olla para que hierva Y movemos ligeramente con un batidor de globo Y agregamos la crema ácida Para darle un poquito más de consistencia Es importante que la crema esté a temperatura ambiente O caliente Para evitar que la sopa se corte Integramos bien Sazonamos con un poco de sal y pimienta Y aproximadamente tarda unos 4 o 5 minutos Para nuestro emplatado Vamos a utilizar perejil fresco Es muy importante que esté lavado, desinfectado Y muy bien seco Para poderlo cortar finamente Y vamos a ocupar únicamente las hojitas Las vamos a apilar una sobre otra Vamos a hacer un rollito Y con un cuchillo muy filoso Comenzamos a cincelar Una de las ventajas de nuestra crema Es que añadiendo un poquito más de fécula de maíz Para espesarla Funciona como salsa Para cualquier patillo Por ejemplo un pollo, un pescado al horno Lo que sea de su preferencia Con ayuda de una manga Y un poquito más de crema Hacia fresca Vamos a hacer una espiral Y con ayuda de un cuchillo O un palillo de madera Vamos a rallar el plato Voy a tomar una cervejito Para limpiar El cuchillo Mientras recobro Trasgamos Limpiamos Y repetimos Por último Añadimos el perejil Que cincelamos previamente Así de sencillo Preparamos nuestra deliciosa crema de alcachofa Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Diagonal Pétalo México Si te gustó esta receta Coméntalo O dime qué otra cosa te gustaría preparar O alguna sopa O alguna salsa Yo te veo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!